ese rato este el agua corría recio pero ahorita 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 está corriendo más fuerte mucho más fuerte está rugiendo machín la cascada la cascada de tobogá está rugiendo machinzote poquito allá lleva más presión la cascada ruge ruge machín del agua ya tenemos nuestro campamento quién es donde vamos a acampar aquí tenemos mesita ahí está el sonata que no raja leña gracias a dios la casita de campar le traje una lonita 2x3 colchoncito inflable y aquí prendí una lumbrecita con unas brasas que había allá y aquí tenemos la ollita para el agua para el café si no nos permite que amanecemos señores creo que estamos en buen lugar menina porque aquí todo esto hay asadores está ese sabor que está chido nos dejaron leña y prendimos el cafecito aquí y pues aquí pusimos nuestra casa de acampar ya se los mostré noche y ahorita son las va a estar amaneciendo son las 6 de la mañana Héctor se durmió en el carro nosotros aquí dormimos bien además que aquellas personas llegaron una madrugada y nos despertaron y puse un reflectorcito de los solares mira si pasas por aquí se prende yolé hierro pariente amigo recetando yolé